Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a continuar con la línea de la comedia, vamos a continuar reaccionando a un comediante mexicano en este caso también como Franco Escamillas, que hemos reaccionado a él y nos hemos cagado de risa nos hemos muerto, descostillado de risa, bueno entonces como veníamos con esto de Franco me pasaron a este señor que se llama Teo González no sé si lo conocen, si no lo conocen lo van a conocer conmigo, yo no lo conozco así que lo voy a conocer ahora mismo y si ya lo conocías y no me conocías a mí te pido que me dejes tu comentario, miras que te pareció la reacción si no estás suscrito, por favor suscríbete que a mí me ayuda un montonazo y ahora sí, vamos con una nueva video de reacción random les digo random porque no sé cómo decirles, viste Teo González, sí señor ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Se puede se devolucan acá? Sí Ahí vengo otra vez a dar lata, fíjate nomás, no sé por qué entré aquí y dije de chistes de borrachos, ¿verdad? pero no, no, no voltearon es que estaba con Víctor Padilla ahí atrás estaba con Víctor Padilla ahí atrás por eso su cumpleaños, fíjate que iba a pensar que el condenado Chaparro cumple 50 estaba borracho Tío, si tú no te vas, man, boludo o sea, no tiene cuenta Ah, está bien, 50-50 Quisiera ser un San Juan quisiera ser un zancudo para venirte a despertar con piquetes en el cuello en el culo, no queda mejor Un abrazo ahí atrás y todo para fíjate, chistes de borrachos llegó un tipo gracias llegó una barra dijo, por favor, me da un whisky de 18 años, por favor sí, cómo no le subieron su whisky lo agarró le dio un traguito perdóneme no me ofenda yo le pedí un whisky de 12 años este es de 6 usted me está mintiendo se lo va a pagar no se lo estoy pidiendo fiado señor no me mientas, señor yo soy catador soy sommelier conozco de vinos, alcoholes, licores, todo así es que por favor lleves cochinada tráigame uno de 18 años sí, perdón, perdón y le traigo lo vuelve a probar ¿de qué se trata, señor? realmente usted ofende mi inteligencia ¿quiere que me enoje, me moleste? ¿o qué le pasa? le pedí uno de 18 ese tiene 10 yo me saco porquerías tráigame uno le dice, sí, señor le traigo otro dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿quiere que me brinque la barra y le rompa yo la cara a usted? este tiene uno de 18 años, señor este tiene 12 ¿qué? tráigame uno de 18 está bien, se metió a la bodega y le sacó un vaso medio lleno era optimista ahí está y se agarró un buchesote oírame de desgraciado esto no es whisky dijo, no, pero a ver ¿cuántos años tengo? ¿verdad? así ya te de veras eso nada más porque les dije ahorita porque estaba yo con Víctor me acordé chistes de borrachos ¿cuántos estilos de borrachos no hay? voy a interpretar algunos estilos de borrachos y esto va para que las damitas vean qué borrachos de esos tienen en su casa vayan de eso ah, mire, ese me tocó a mí aquel me tocó a... hay un borracho que no sabemos si se embarró la mano de algo o va alegando con alguien ese camina así venga muchachos no, no, la banda está borracha no sabe si se embarró o está alegando con alguien llegas a la casa ¿de dónde vienes? pregúntame hay otro que camina como potrillo recién nacido el potrillo recién nacido el quiebre de las rodillas es fundamental el complejo de ventilador el ventilador es aquel que está chupi, chupi, chupi y de repente se pone de pie no dice nada, nomás así jajaja ay, ese me puede agarrar a veces a mí, ese jajajaja a usted le tocó ventilador en su casa es horrible, es horrible, es horrible es horrible el oscilador que se para al baño y no quiere que se note la borrachera que trae le sale complejo de astronauta el astronauta ay, no, 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 hace cuánto que no me agarro un pedo así, boludo hay otro hay otro que parece que lo traen amarrado con un resorte de aquí atrás como bungee, pero callejero ese siempre llega tarde a su casa porque camina a cuatro y se regresa a tres y luego está el borracho espantabanquetas el espantabanquetas imagínate la banqueta bien asustada lo peor que quieres llegar a tu casa sin hacer ruido y todo te sale mal todo para empezar el coche te derrapa en la puerta cierras la portezuela se te dispara la alarma yo no sé por qué el borracho cree que como dándose el saco no se le va a notar la borrachera que trae encima camina rumbo a la cochera los mendigos perros te reconocen whisky tequila cánese la gata se llama la cerveza abres la reja y como nunca le das mantenimiento rechina parece que te habla y tú borracho le traduces, ¿no? ya vienes borrachos que inferno que estás cuando la cierras te van a partir tu madre y a ti la mujer más bella la más hermosa del mundo bueno, eso nunca me pasó nuestra esposa no está bella está enojada hoy está tan enojada que la cara como recién salida de un tratumbo es muy bueno con la gestualización el chabón por dios parece la película del exorcista sí, la película del exorcista porque ella te sermonea y tú la guacarea se hace pero no la hemos visto porque el borracho voltea para el suelo a ver con qué se va a tropezar y aquí está la señora aquí está con la mascarilla de aguacate puesta una rodaja de pepino en cada ojo tubos en la... señora, por favor tubos en la cabeza una bata de esas largas largas que ni los pies se le ven cuando caminan parece que van flotando la señora de la ciudad qué miedo, boludo deja de eso a la hora que prendes la luz el encuentro cercano al tercer mundo, Akira se asustó, bro es así, siente uno, señora cruz, cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús creo que Lucas le lea a Dios por eso hay tanto marido diabético, señora seis horas agarrando a la borrachera y nos cortan el pedo en dos minutos es demasiado para el puerco, digo, para el cuerpo por eso cambian las cosas de novios a casados yo de novios decía, me la quería comer a besos ahora digo, ¿por qué no me la tragué? ¿serio? llegas borracho a la casa y ¿cómo te recibe la señora? incondicionalmente siempre te reciben como la rana René la de Plaza Sésamo verde, verde y el hocico torcido jajajajaja no te queda más que hacerte el simpático tampoco no bueno, acá quiero acá diferenciar no sé, será un choc cultural o qué, pero mis experiencias en Argentina no son así, porque nunca me animé a llegar así a mi casa, boludo o sea, directamente y mis amigos tampoco, la gente de Yorosco no se anima a llegar así, por lo general sale con la novia, con la mujer y si vuelve, vuelve cuadrado, pero vuelve con la mujer al lado ojo, me ha pasado me ha pasado de que me ha llamado una novia y tenía que irla a buscar a eventos, a fiestas que estaba re borracha y que no se podía mover y ahí era yo el sobrio que la traía borracha dormían en el auto o sea, y hay fotos no, terrible, terrible ando credo credo, sí entre crudo y pedo a la mitad y la señora no sé por qué pero bien que le sale la palabrita esa ¡lárgate! porque son así por Dios el hombre batalló toda la noche tragando alcohol agrediendo la garganta bailando con viejas que uno ni conoce y que en vez de comprenderlo ¡lárgate! no, a mí te matan, papi en Argentina las mujeres te gastan en este valle de lágrimas por date bien pues, señor abogada nuestra vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos y después de ese destierro muéstranos el camino a una cantina para podernos la curar porque qué feo es andar sin dinero y tener que curársela a uno yo no sé a veces te quedan dos opciones o ir a una cantina de mala muerte o a un velorio nunca se la han curado en velorio es gratis ¡ah! y no, que te piden la invitación tú llegas y te metes ¡es verdad! ¡es verdad! y no, que te digan a ver la invitación no, ahí sí ah, mira, viene a dar el pésano ¡es verdad! y llegas a veces te tocan muertos fregadones llega la viuda señor, no tenemos café pues deme el piquete solo yo aguanto y ahí va lo siento lo siento lo siento digo, no, déjelo así acostado así está bien ay, que no somos nada no somos nada usted conocía a mi marido dijo, no, no está oyendo que no somos nada ¿pa' qué te peleabas, güey? ¿pa' qué te peleabas? por eso te rompieron tu mandarina en gajos ¿pa' qué te peleabas? dijo, oiga, si mi marido no se peleó le dio un infarto en la sala de operaciones es que en el pizarrón de la entrada dice se peleó a las dos de la tarde todavía llegan dos dos abrazados ahí borrachos happy birthday to you happy birthday to you happy birthday imagínense la señora cállense, borrachos desgraciados mi marido tendido y usted es cantando el happy birthday ya ve compadre yo le dije se me hace mucho pastel pa' cuatro velas y luego nunca puede faltar el compadre baboso que llega con crema embarándole crema al muerto y a la caja ¿qué? agarraba la crema y ¡pum! al muerto ahora y luego a la caja ¿qué? y otra vez al muerto compadre ¿qué estás haciendo? perdónenme comadre pero la última voluntad de mi compadre fue que lo cremaran ¡ajajaja! ¡qué pilotudo! y sí lo cremaron era tan borracho este señor de a modo le decían el frijol salió bueno pa'l pedo ¿verdad? traía tanto alcohol encima que lo metieron al horno crematorio y hubo ocho días prendido dos noches lo aprovecharon pa' hacer carne asada ¿qué día? al día siguiente salieron con una cajita de esas de madera de palo de árbol con la señora señora ahí están las cenizas de su marido y la señora ya es como eso es todo lo que quedó de mi viejo dijo no hombre señora allá atrás tenemos nueve latas de manteca fíjate de veras eso de morirse bueno nada que ver con los borrachos pero sí con la muerte suena el teléfono en una casa ¿casa de la familia Meléndez? el señor Hugo Meléndez y a sus órdenes oiga este le hablamos del seguro que usted compró en caso de que su suegra muriera ah sí yo compré el seguro en caso de que mi suegra muriera ¿y pa' qué me hablan? para avisarle que su suegra acaba de morir no me diga eso hombre qué tristeza qué pena qué dolor me acaba usted de hacer el día es más el mes completo y bueno ¿y pa' qué me hablan? pues para que nos diga usted qué servicio quiere que le hagamos el cuerpo de su suegra quiere que la embalsamemos quiere que la crememos o quiere que la enterremos dijo miren no hay que arriesgarnos hágale las tres cosas no hay que hacer es que las suegras son como las semillas del jitomate no sirven pan y madres pero ya vienen adentro que hace uno muchas gracias buenas noches no sirven pan y mierda hijo de puta que es por favor ay dios santo no lo conocía me encantó me gustó muchísimo me gustó muchísimo Teo González la verdad que a ver es muy difícil es muy difícil hacer humor es más fácil hacer llorar que hacer reír eso es 100% te lo aseguro pero posta pero qué pasa también está otra barrera que es la cultural y la ¿por qué? porque eres mexicano entonces un montón de chistes sí los caso otros hay palabras que por ahí no las caso pero bueno nada me recagué de risa es un hijo de puta después por ejemplo bueno las cosas esas de llevar pedo a casa que yo algunas cosas sí esas de caminar tipo astronauta cuando vas al baño a ver algunas cosas las he vivido después hace mucho realmente que no estoy así tan expuesto en pedo como para decir pero me ha pasado de más pibe después llegar a casa en pedo jamás en mi vida jamás en mi vida llegué a mi casa o sea viviendo con gente viviendo solo sí he llegado tipo que no sé cómo abrir la puerta ni sé cómo me metí al coso y después bueno también tengo una historia de una vez que que terminé en el patio de una amiga que me terminó llevando a la cama yo estaba destruido y llegó y encima había un charquito al lado de la silla estaba en el patio claro me logré meter en su patio y este y agarré una reposera la abrí no sé cómo pero sí estaba abierta la reposera me senté ahí y de repente claro me vino un patito viste un patato porque un pato un pato un vómito porque había estado tomando tequila 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 en el pato que había ahí estaban todos los limones ella ella entra me ve a mí tirado y tan inocente pobre en vez de pensar que yo estaba vomitando como un cerdo cagó puteadas al perro pensó que el perro había hecho ese quilombo y me agarré me llevó y me acostó boludo yo no podía creer cuando me desperté me desperté como una lechuga fresquito fresquito fue hermoso fue hermoso la verdad que pero bueno a ver de esos pedos no son tantos no son tantos y bueno por ejemplo si tuviera que volver a casa es raro es raro que vuelva no es una costumbre creo que sea muy muy argentina esa de volver tan borracho a la casa en pedo y con la mujer ahí es más probable que venga tu mujer borracha este nada no sé no tenemos tanta cultura de pedo o si déjenme abajo su comentario las mujeres y hombres de Argentina que ven mi canal de YouTube déjenme su comentario si les ha pasado alguna de estas cosas que cuenta Teo y después en otros países cuénteme cómo es la situación de los pedos cómo son los pedos si se pegan muchos pedos si no se pegan muchos pedos si toman alcohol si no toman alcohol que hacen de su vida si tienen una vida sana y comen verduras como amigo Marc que hoy en día es prácticamente abstemio y toma media cerveza y dice nos tomamos media cerveza no media no vamos un poquito más casi un litro de cerveza ahí en Madrid con Marc y terminamos re borrachos los dos yo no sé cómo tomó el avión después boludo pero bueno cuéntenme cómo es la situación referente referente al alcohol a los pedos si les gustó Teo González si quieren más videos de Teo González si quieren recomendarme algún video de Teo González seáis bienvenido a este canal a esta comunidad hermosa que tenemos acá en YouTube que ya somos un montón somos una banda estamos por llegar a los 12.000 seguidores es increíble me encanta la relación que hay con la gente no vamos vamos por más vamos por más así que bueno amigas amigos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.